No hago más que tenerte en mi mente Pasan las horas y no estás aquí conmigo Estoy consciente que te perdí Pero tu engaño es el que me duele Me duele verte así en otros brazos Y por favor olvidarte De mi alma arrancarte De mi mente borrarte Y alejarme de ti Y te voy a olvidar Y te voy a arrancar De mi alma y mi mente Más no voy a llorar Y te voy a olvidar Y te voy a arrancar De mi alma y mi mente Más no voy a llorar Y llegaron para ti Los brillantes De la cumbia ¡Báinale! 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 Estoy consciente que te perdí Pero tu engaño es el que me duele Me duele verte así en otros brazos ¡Báinale! 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 Voy a llorar